Hola amigos, hoy en Perfines nos encontramos con una recordada y reconocida actriz y cantante peruana que quizás se alejó por unos momentos de nuestro país, pero hoy vuelve recargada con nuevo material para reencontrarse con su público. Nos encontramos con Marisela Puicón. Bienvenida Marisela a Perfiles. Coméntanos un poco acerca de este nuevo single que es algo que decir, es un nuevo material con el que estás regresando a nuestro país luego de mucho tiempo. ¿Cómo te sientes estar nuevo en el Perú? ¿Cómo te sientes con este nuevo material? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y un saludo muy especial para toda la gente que en este momento está conectado con nosotros. Yo, ¿cómo me siento? Me siento feliz, siento que estoy avanzando en mi carrera, siento que no me he estancado, siento que es la evolución de mi carrera, del contraste que hay también entre lo que hice y lo que estoy haciendo ahora. Y con mucha buena expectativa y feliz por las muestras de cariño del público que me sigo a través de las redes. Y además gracias a ustedes porque me dan estos momentos para poder conectarme con el público. Háblanos de algo que decir, hemos visto el videoclip, ha sido grabado en Nueva York. Coméntanos cómo fue toda la experiencia, coméntanos acerca de la letra, de algo que decir, que es muy bonita también. Gracias. La letra nació una tarde de tristeza, una tarde de melancolía, nació esta letra, algo que decir, basada en historias que yo he venido escuchando a lo largo de estos años y tiene pizcas personales también. También me hice compositora y a la vez que me hice compositora decidí volver con un disco diferente, un disco distinto, donde me muestra a mí ya en esta otra faceta más íntima y no quería regresar con lo mismo. Yo venía de hacer dos discos de cumbia, quería darle al público que me conoció algo diferente y conquistar al nuevo público que me está conociendo con algo que sea más universal. ¿Cómo te sientes inculcionando en este nuevo género musical? Porque debe haber sido complicado y bastante difícil pasar de la música tropical a la balada. Esto es muy natural para mí. Yo para pasar a la balada sí he tenido que prepararme vocalmente. Tengo una técnica vocal más completa de la que tenía antes. Como profesional me sigo educando porque creo que uno nunca debe dejar de aprender, de prepararse para mejorar en el camino y superarse a uno mismo. Así que para mí esto es un reto. Cantar baladas es completamente más difícil que la cumbia y para mí es un reto que vengo superándolo, que sigo practicando, sigo preparándome para mejorar mi técnica vocal y dar esa veracidad en mis interpretaciones a través de mi música. Tuviste que viajar a Estados Unidos para labrar quizá un futuro en el tema ya de la internacionalización de la música. ¿Cómo fue ese tema? ¿Te chocó? ¿Fue muy difícil? ¿Fue complicado? Alejarte de tu familia, alejarte de tu tierra, de tus costumbres, de tu rutina diaria es un cambio drástico, es un cambio difícil. La soledad también te pega mucho, pero es algo a lo que te tienes que arriesgar si quieres mejorar en todo aspecto. Creces como persona, creces como profesional. En mi caso fui en búsqueda de nuevas oportunidades y de tocar puertas, para expandir mi música, para crecer yo como persona y como profesional, como ya lo dije. Y sí, pues al principio choca, pero después te terminas acostumbrando. El ser humano es un animal de costumbre, digo yo, y hay que estar preparado para todo. Bueno, para terminar la entrevista, ¿qué se nos viene para Marisela en un futuro no tan lejano? ¿Qué próximos proyectos tienes? ¿En dónde te vamos a poder seguir viendo? Bueno, ahorita estoy abocada en terminar el disco, Proyecto Mariposa. De hecho ya hay una canción que es algo que decir, que está en mi canal de YouTube y que los invito a suscribirse. Y pueden encontrar esta canción en todas las tiendas virtuales también, en Play Store, en Spotify, Deezer, iTunes. Está en sus dos versiones, en la versión balada y una versión salsa que quise hacer para no, digamos, dejar de lado a todo este público que me seguía con la cumbia, sino darles una onda diferente de esta canción. Y este año, pues espero ya terminar el disco. Vengo preparando también un espectáculo que va a ir acorde con la nueva música que estoy haciendo y a seguir, a seguir en la música. Qué bueno, Marisela, y esperamos verte pronto aquí en las pantallas de UCIL TV. Te deseamos mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!